Ok, vamos a ver, vamos a ver como nos va ahora Estarás de broma Estarás de broma No, me mató, está difícil de probar Está difícil Porque encima están ellos, encima están Es lo que voy a hacer Estarás de broma No me maté No me maté Estarás a la vez O sea, es o sea, me maté Vamos a ver No me maté Ven que está difícil la cosa. Vale man, ah. Ven que yo te espero. Ven que... Ok. La escopeta tiene vana y este tigre es muy lento. No me digas que no puedo pasar por ahí. No, este tigre es grande. Este tigre es grande. Este tigre es grande. ¿Por qué no puedo? A ver si hay otra cosa. Lo más te fue suelte. Fue suelte. Fue suelte. Fue suelte. No, no quería gastarlo. Que eso me va a servir más adelante. ¿Qué es lo que está pasando antes? Uy, ya tengo cinco de esas. Para cuando se ponga pesada la cosa, ni sabía que tenía eso. Dice que... Van a salir... Y ahora déjame buscar, va, hay nadie. No hay nada, no hay nada. Uy, en serio, no me digan. Déjame ver si te está laqueando. Justamente cuando... Está laqueando, está laqueando. Está laqueando, está laqueando. No puedo seguir. No puedo seguir. Está laqueando, está laqueando.